Hoy vamos a terminar de conocer a las 12 candidatas al reinado de Miss Nicaragua 2010. Han sido 12 candidatas muy bellas y hoy conoceremos a Jennifer Cuadra de Granada. Se han preparado todas arduamente. Vamos a presentarle entonces, como les decía, a esta otra aspirante que es Granadina. Se llama Jennifer Cuadra y tiene muchas aspiraciones en esta competencia de belleza. Esta bella joven es Jennifer Cuadra. Tiene 20 años de edad. Nació en la imponente ciudad colonial Granada. Participar en Miss Nicaragua es un sueño hecho realidad para esta bella Granadina. El país más bello del mundo necesita a una embajadora de la belleza, que hable de él y que diga las riquezas naturales y turísticas que éste posee. Además, es un sueño que he tenido desde muy niña. Esta hermosa joven se define así para alcanzar su sueño más anhelado. Yo voy a decir tres cualidades de cómo me defino yo. Primero, humilde, porque no me creo absolutamente mejor que nadie. Creo que cada quien hace su mejor esfuerzo y será lo que Dios quiera. Me considero una persona amorosa porque trato de seguir los preceptos de Jesús, que nos dijo, ámense a los otros y a tu prójimo como a ti mismo. Y me considero también una persona trabajadora y tenaz porque siempre me impongo metas y las llevo a su final. Jennifer ya tiene definido su plan de trabajo como Miss Nicaragua 2010. Espera impulsar la educación y trabajar por la niñez nicaragüense. No es necesario tener una corona o un título para ayudar a los más necesitados. Siempre y cuando estén esa intención, que te salga del corazón. Y considero que la alegría de las personas a quien ayudas se llena. Esta carismática sultaneca está en cuarto año de licenciatura en banca y finanzas. Se apasiona por la lectura y asegura que sus gustos y aspiraciones van de la mano.